últimamente muchos streamers están consiguiendo su prime por un lado juegan este guarnizo el cual ahora sin Ari Gameplay pues parece que todo va en mejor camino tenemos a Auron que ha dejado de fumar o bueno que va a ser el intento yo sé que lo va a lograr va a ser como Ibai que falló unas cuantas veces pero finalmente la hace ahora también este Auron va al gimnasio está bebiendo más agua ya que antes bebía pues bebidas energéticas y por otra parte tenemos a Ibai que bueno ahora mismo están viendo sólo la cara pero miren el cambio de Ibai es una locura en día 71 de su serie de cambio físico la cual estaremos viendo en breve obviamente pero oye que no deja de ser una locura el cómo se ve Ibai a comparación de hace unos meses no Ibai que bueno no enseñaba mucho lo que sería todo el cuerpo pero ahora sí orgulloso de enseñarse tal cual es que es es brutal cómo puede cambiar tanto una persona de ser gorda delgada pero sí es cierto o sea cambia muchísimo no parece la misma persona lo juro te lo juro vamos a ver los comentarios yo creo que se puso puso su doble a trabajar con esto observamos que desde las redes sociales si se pueden hacer cambios para positivo si Ibai no hubiera tenido toda esa presión tal vez nunca lo hubiera intentado pues también no yo recuerdo eso no me acuerdo cuando fue creo que fue con la kings league no que dijo si mi equipo gana el mundial de la kings league yo voy a hacer mi cambio físico no y este no sé si habrá sido el tercero o cuarto intento pero bueno a ver es también una elección para la gente que no consideran Ibai y es que la primera no se consigue no que Ibai le ha costado mucho la está más libre no tiene eventos y me parece bastante bien no ahora se está hablando más de Ibai por esto que por otra cosa entonces se muy bien se lo puede permitir muy bien ahora se ve raro como cabezón 45 kilos menos perdidos es una barbaridad en poco más de dos meses el progreso es impactante está en este instante ya que le parecerá adictivo seguir ha sido reemplazado por una versión más saludable dicen aquí le suben de peso otra vez pero bueno pues bueno vamos a otro post que por aquí me encontré y creo que ese es un ejemplo muy claro del cambio no este es el Ibai de antes y este es el Ibai actual realmente es un locurón uy mira le ha dado like a este post el Ibai eh porque está de moda el flequillo feminista radical tiene cada vez más cara de down porque le ponen estos comentarios hijo puta por alguna razón me da aires de este man que es el de dragon volver a de las de las fuerzas especiales guineo no que no me acuerdo del nombre ya le dan aire no el chocas de fondo pensando en cómo puede lograr un tremendo grow up con tan solo 234 años de edad qué locura ahora vamos a ver el vídeo de Ibai del cambio físico no sin antes ver si en twitter hay algo más bueno Ibai apoyando a la gente de valencia por el dana muy buena acción de su parte y yo creo que dicho todo esto después de haber visto todo esto ahora sí podemos pasar a lo que sería mira este vídeo lo subido hoy bueno ayer ahora sí podemos pasar a lo que sería la publicación de su vídeo más reciente de cambio físico no ya estamos por aquí veamos el día 72 del Ibai del cambio físico uff mira dónde está es que es locura ha salido de su casta día 72 de cambio físico nuestra mayor montaña ojo 32 de cambio físico hemos subido una montaña hemos subido monserrat llevamos dos horas y pico de caminata vamos a montaña de monserrat ahora os enseñaremos las vistas son espectaculares nos estamos llevando a uno de los sitios más bonitos de barcelona y más espectaculares llevamos una buena subida unos buenos kilómetros preparándonos para el camino de santiago y seguimos que locura ibai que locura yo creo que debería ser directo de esto no sea tipo un directo en el que nos enseña pues no como va avanzando la caminata no sé si por ahí llegue la señal pero no está bien esa mala idea un israel ibai ya aprovechando esto porque no creo que sería una excelente idea no la gente de ustedes deberían un directo de ibai escalando esta montaña yo personalmente no sé tipo si es algo diferente a lo que nos tiene acostumbrado a ver un directo en casa y por qué no algo diferente no tipo no recuerdo haber visto un streamer que haga un directo escalando una montaña bueno caminando no es que está escalando pero si está por ahí no hasta la cruz es ahí el punto ese es el destino final la cruz seguimos subiendo una foto como venid corre pero gánate la foto ven corriendo en el free que bien que bien que bien que bien dicen que hay avistamientos ovnis en esta montaña pues valen yo he visto un ovni muchas veces así sabes quién esta gente que ve los vídeos porque son extraterrestres de los buenos que son lo son son de otro planeta es el mejor joder tío de que improvisado he pegado vais a ver el camino santiago esto sí que esto son cuestas bajas lo que nos espera ahí son auténticos rompe piernas no son cuestas bajas hijo de puta no son fuertes son fuertes qué calor miren a ibai es que no es el mismo bro es una locura ibai escalando una montaña bro joder y se encuentra con fans imagínate que estás un día así y y de repente te encuentras a ibai en pleno ejercicio o te quedas una foto inmediatamente una foto no guau amigo que locura eh lo digo ahí la locura completa eh sólo para subir un simple vídeo de instagram de tiktok se pone a escalar una montaña en la montaña es brutal hostia normal para hacer una visión este es el sonido que a mí me gusta cuando me hablas y se oye ahí está trabajando haciendo buen entreno maleta está siendo un buen entreno tío aprieta aprieta un plano así detrás un plano eso es llegamos hola no sé si soy en cámara es una locura perdón señora hemos llegado a la cruz hemos terminado hemos finalizado mirad a donde os traigo guau no 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 ha escalado todo esto no 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 uff tú te imaginas al ibai del día uno haciendo esto ese bro no aguanta bro 0 se quedan no es que no llegan ni en la mitad hay que ser realista pero ahora tienen un mayor aguante eso está muy bien bueno ahora bajar voy a bajar más fácil también depende un poco pero pues si los comentarios podemos ver pues gente ya esto básicamente esto es una rutina no no ya de ibai en la que él sube un vídeo diario enseñando el cambio y la gente ya pues está acostumbrada a ver a ibai y todo esto vamos a utilizar las redes para ser solidario para recolectar ayudas para los afectados por la dana ok día 426 de cambio físico hoy hemos ganado el olimpia bueno están haciendo como memes tipo de que pasaría si va y siguiese con la serie hasta el episodio 400 no me pronto escalar excelente entonces porque se repite en los comentarios te adoro y admiro pero que le pasó a tu cabello la verdad no va tan bien pero aún así te adoro le pone uno definitivamente el cambio se trata totalmente no veo diferencias entre ibai y peter la anguila no tampoco exageren bros demanden al peluquero dice oye que locura de ibai cerramos con esto que opinan brutal